Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Mucha atención a esta noticia, nadie se lo esperaba. Jessica Zediel confesó haber sido víctima de violencia por parte de una de sus exparejas. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final de este video. Pese a no mencionar ningún nombre, la modelo y presentadora reveló que anteriormente sufrió maltrato. Tristemente sí, sí me ha pasado, pero quedó en el pasado. Así respondió Jessica Zediel cuando le preguntaron en medio de una actividad donde ella activó el cajón de sugerencias si alguna vez había sido víctima de agresiones por parte de parejas que ha tenido. Durante la actividad, el apresentador y modelo se atrevió a resolver las inquietudes con respecto a su vida personal y laboral y justo en eso le llegó aquella pregunta que respondió con franqueza, sorprendiendo a más de uno de sus seguidores. Zediel decidió contestar porque el tema le parece muy delicado y confesó que en una de sus antiguas parejas la agredió. Acto seguido, pidió a sus seguidores que no toleren ningún caso de violencia, ni física, ni psicológica. A pesar de que no mencionó el nombre de la persona que le agredió, sí generó muchos comentarios y rechazos entre sus seguidores. Otra de las preguntas que le formularon fue si algún ex la había buscado, a lo cual ella respondió que sí. Incluso varios salieron con propuestas inesperadas y hasta arriesgadas. Me han buscado varios, dos me pidieron un hijo, matrimonio y perdón, reveló la periodista, pero a pesar de aquellas proposiciones, ella acabó esas relaciones en buenos términos, aunque no se guardó nada, al decir que algunos se portaron mal. Finalmente expresó que lo pasado pisado, y que actualmente no mantiene ningún vínculo amoroso con quienes fueron sus novios en el pasado. Las Instant Story, que ya no aparecen en el perfil oficial de la que fue corresponsal de Tokio para los Juegos Olímpicos 2020, fueron replicadas por varias cuentas de entretenimiento como Rastreando Famosos, y allí las criticaron, no faltaron por parte de los seguidores. Comentarios como a ella le pasa de todo, ella cuando dejan de mencionarla sale a opinar o a contar que a ella todo le sucedió. A esta todo le pasa con tal de llamar la atención. Que pereza, ya está igual a Gina Calderón. Si eso fuera cierto, ella misma hubiera dicho y hubiera hecho un escándalo como siempre hace con todo. A quien no la ha buscado un ex, quien no ha sufrido violencia por una pareja, y ojo, que la violencia no solo es física. Que levante la mano quien no ha pasado por lo que ella dijo, ninguno, así que no la ataquen. Si ya se quedó solterona, para he de contar, fueron algunos de los más destacados en publicación. Por otra parte, cabe mencionar que con respecto a su vida amorosa, la modelo decidió salirle al paso a tantas preguntas sobre su soltería. Y sí, actualmente sale con algún famoso. A través de Instagram manifestó que en estos días mucha gente me ha preguntado por DM ¿Qué? ¿Por qué soy tan soltera? ¿Qué si tan linda? ¿Qué si soy exitosa? ¿Pero sola? ¿Qué tendrá? ¿Será linda o no será linda? Bueno, hoy me nació contestarles este tema familia. Es simple y sencillo. Decidí estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja, ese hombre que Dios tiene destinado para mí. En la contestación, yo a saber que pese a las dificultades del proceso, sabe que lo más sabio para ella es esperar. Al final entiendo que el plan de Dios es perfecto y me apego a él y a su voluntad. Finalmente aclaró que continuará dedicada a lograr sus metas personales, profesionales y familiares antes de decidir cuál será su media naranja. ¿Qué tal te parece este delicado tema? ¿Has sufrido alguna violencia por parte de una de tus exparejas? Déjanos todos tus comentarios en la parte de abajo, las estaré leyendo. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, dándole clic a la campana. No se te olvide compartir esta noticia con todos tus amigos y dale un like.